Quiero anunciar que le hemos puesto fecha al Congreso Nacional de la Salud. Congreso Nacional de la Salud. Donde nosotros vamos a llevar el Plan Nacional 2025 para que sean las bases de barrio adentro, de los hospitales, médicos, médicas, enfermeros, trabajadores, trabajadoras, obreros del sector salud, comités de base de salud, comunidades de salud, los consejos comunales, quienes revisen el Plan 2025. ¿Cómo nosotros empujar un proceso de cambio necesario en el sistema de salud para llevarlo al nivel óptimo que necesitamos llevar todo el sistema público de salud? En los meses que están por venir, en los años que están por venir. Congreso de Salud lo hemos colocado para 25 y 26 de agosto. Y vamos a las jornadas en todas las áreas de salud integral comunitaria, las ASIC, atención las ASIC, las áreas de salud integral comunitaria. Yo quiero que en cada ASIC se designe a los delegados de base, de las comunidades, de los médicos, de las médicas, y de todo el personal de la salud, que vengan al Congreso, que vengan al Congreso de Salud del 25 y 26 de agosto, para allí nosotros delinear todas las acciones para el fortalecimiento y la recuperación del sistema de salud. Su recuperación completa. La revolución bolivariana tiene como empeño tener el mejor sistema de salud de toda América Latina y del Caribe y de este mundo, si es posible. Es la gran meta que tenemos que lograr. Un trabajo. Hoy le hemos dedicado otra vez varias horas a ver los problemas que hay, los temas que hay que ir superando. y yo llamo a todos los directores de hospitales, a todos los médicos, a todas las médicas, a los directores de los CDI, de los SRI, bueno, a un nuevo espíritu transformador, a un liderazgo, un nuevo liderazgo de resolución de problemas, un liderazgo que vaya solucionando los problemas y que vaya atendiendo a nuestro pueblo, que vayamos avanzando en resolver y que no dejemos atrás ninguna de las líneas centrales del desarrollo del sistema público. Tenemos que fortalecer Barrio Adentro. Con Barrio Adentro nosotros tenemos que llegar a la meta del 100% atención. Avanzar hacia esa meta, compañero. Barrio Adentro 100%. Atención integral de nuestro pueblo. En Barrio Adentro 1, en los ambulatorios. Hay que hacer las inversiones y resolver todo lo que hay que resolver para que se vaya ampliando el servicio, mejorando en su calidad. Barrio Adentro 2 y número 3, a nivel especialista, a nivel especialista, que permita un poco seguir liberando la atención de los hospitales y mejorando la atención de salud especializada para nuestro pueblo. Y tenemos que ir a una transformación profunda del sistema hospitalario, compañero, ministro de salud. Confío en su visión, en primer lugar. Confío en su equipo y confío en su compromiso para hacer un proceso nuevo, un nuevo comienzo en la transformación de los hospitales, en la atención del personal, en la resolución de todos los temas de suministro de medicamentos, suministro, atención, mantenimiento de equipo y, sobre todo, atención amorosa de todos los compatriotas que acuden a los hospitales, igualmente en el Seguro Social. hemos visto integralmente cada uno de estos elementos.